Yo conocí esta banda gracias a su fan número uno, que no tengo dudas que es la fan número uno. Estoy hablando de Maru Limona, que estudiábamos juntas teatro y me dijo vamos a ver la banda de Santi, que es su novio, y le digo bueno dale. Y me presentó a quien vamos a hablar y me dijo te va a encantar porque es una copada. Ella es María del Carmen Monti, pero así no la van a reconocer, van a reconocerla cuando la presente como la Tana de Victorina Sanada. Muy buenos días Tana, ¿cómo estás? Beba Córdoba te saluda. Hola Beba, ¿cómo estás? Re lindo día para empezar, lo que estoy escuchando desde hoy temprano. Y bueno, gracias por la presentación y hablar que Maru es una de las fanáticas de la banda, una de las que tira para adelante y apoyando siempre a Santi. Sí, por supuesto, ella está siempre acompañándolo. Pero bueno, me presentó así y me dijo, vas a ver que la cantante es una genia, es una masa, vamos a verlo. Y realmente tu presencia en el escenario Tana es impresionante. ¿De dónde sale toda esa garra, toda esa fuerza? ¿Qué te ocurre cuando vas a subir al escenario? Gracias Beba por las palabras. La verdad es el disfrutar de lo que uno hace. Yo creo que cuando uno está arriba del escenario y ama lo que está haciendo, no la podés pasar mal. No la podés pasar mal ni vos, ni el que te está mirando. Porque por lo menos yo lo disfruto de tal manera que me olvido de los nervios. Estoy vibrando con una energía tremenda. Bueno, igual no me pasa a mí sola, sino a todos mis compañeros. Es obvio eso que entre nosotros hay una conexión tan linda que la transmitimos. Y bueno, creo que el público eso lo capta y se hace parte de la fiesta de Victorina. Yo lo digo la fiesta porque siempre estamos transmitiendo alegría, siempre hay diversión. Es un lindo momento que compartimos porque el arte es eso, para compartirlo. Bueno, buena onda sobre todo. Y bueno, también se nota la química que tienen ustedes en la cantidad de años que lleva la banda este año. ¿Cuántos años están cumpliendo? Diez años de banda. Diez años de aguantarnos. No es fácil para la mayoría, pero los chicos que están conmigo son mi familia, son mis hermanos. Yo los amo a ellos. Y bueno, creo que se ve con estos diez años que quienes nos conocen ya saben que somos los mismos de siempre. Ahora se va sumando igual gente a la banda, a medida que va creciendo. Y se va sumando otras personas que es buenísimo que se unan a este proyecto, que creo que lo ven como algo que va serio para el lado profesional. Porque te comento que al principio era un poco más como de amigos y bueno, con los años se fue. Para pasar el tiempo, claro. Que estaba creando algo muy copado. Y bueno, dijimos, bueno, en los últimos dos años nos metimos de lleno con la banda a grabar, a crear material. Y hoy estamos acá sacando este nuevo material rimbombante, un disco de 11 temas, para festejar estos diez años. Y la verdad que, bueno, creo que vamos a seguir por ese camino de seguir construyendo, que creo que nos va a estar yendo bastante bien porque hay como una respuesta dentro de todo. Totalmente. Bueno, Tana, en relación al disco rimbombante, ustedes como que se anticiparon a la pandemia. ¿Dónde fue que grabaron el disco? ¿Cómo comenzaron a grabarlo? ¿Cómo surgió la idea? Bien. Bueno, el disco arrancamos en el 2018, a principios del 2018 a componer. Bueno, y a finales del 2000, en diciembre del 2018 fuimos a Córdoba a grabar un estudio que es una locura, en el medio de la montaña, así que fue una experiencia tremenda. Y creo que marcó un antes y un después para nuestra banda porque es como que eso es lo que te espera de ahora en más, apuntar siempre a algo mejor. Bueno, y después en el 2018 terminamos de grabar todo en el estudio del Pote y en el estudio del Cuervo, que es el guitarrista de la banda. Tenemos muchos artistas invitados, así que les aconsejo que los escuchen porque la verdad que es una locura lo que suena este disco. Lo van a disfrutar, creo que del primero al último tema, porque Victorina tiene también eso de una transición, pero disfrutable, no es una banda que te puedas aburrir, porque en donde te aburrís, te vuelve a captar la atención con algún tema que quizás cambia y no es lo mismo siempre. Bien, ¿y cuál es tu tema preferido de este disco? ¡Ay, me mataste! ¡Me mataste! ¡Porque me gustan todos! Bueno, haceme un top 3. ¡Ay, me mataste! ¡Te juro por Dios! Y es un problema porque a la hora de tener que recomendar un tema, no sé qué recomendar. Me gusta la dieta Victorina, es un tema que me parece que nos representa muchísimo, es un tema con onda, diversión, es bastante cómico. Nene Malo también me gusta, es el que pasaron recién. Nene Malo está muy bueno, lo estábamos escuchando. ¿Cómo? Perdón, te interrumpí. Y el último tema, puedo decir Duerme Niño, es una samba, es un género que empezamos a meternos con este disco, pero antes no habíamos hecho nunca una samba folclórica, así que creo que nos salió bastante bien y quedó buenísimo el tema. La verdad, sorprendidos de nosotros mismos. ¡Qué cosas copadas que podemos hacer! Está buenísimo, sí, realmente vale la pena hablar así, porque una vez que vas a verlo, yo que fui, realmente pasa todo lo que estás contando, Tana. Ahí estamos viendo fotos de la banda, nombranos a ver cómo está compuesta la banda. Bien, bueno, Santi Limón, que vos ya lo conocés, que es un personaje en el escenario. Un beso enorme para Santi y Maru. Bien, personaje, bueno, está Cuervo Bravi, que es el violero de la banda, Boshi Prochieto, en percusión, otro personaje también. Bueno, ahora está en batería Rafa Duré, que es también baterista en membrillo, y Juan Pibruti Sione, que es un chico nuevo que se agregó, que agregamos a la familia, lo adoptamos. Así que cada vez esto va creciendo un poquito más. Y ojalá que se siga sumando más gente también. Qué lindo. Bueno, ¿cuáles son las influencias que tiene la banda, de otras bandas musicales, o que tengan que ver también con artistas que a ustedes los inspiraron? Bien, bueno, nosotros somos bastante de mezclar, y creo que tiene que ver con los gustos musicales de cada uno. Bueno, Santi le gusta más por el palo de lo latino, es cada punk, le gustan los Cadillac, es súper fanático de los Cadillac, le gusta Arbor, le gustan muchas bandas buruguayas, a mí también. Bolli es más del palo de la salsa, bien salsa cubana, bien pura, Cuervo es más roquero, es más experimental. Bueno, yo soy muy de la cumbia, muy del cumbia y rock, soy re extremista con la música, me encanta todo. Y creo que por eso se fusiona un poco todo, porque como que uno no quiere dejar nada de lado, o sea, la música de eso es lo que tiene, que es tan linda que yo no la puedo discriminar para nada. Bien, te consulto Tana por, retomo un poco lo que hablábamos del disco, y la tapa llama mucho la atención, la palabra rimbombante. ¿Quién tuvo que ver en este diseño, en esta tapa? Bien, la tapa la diseñó Ariel Gaitán, que diseñó las demás tapas también. La primera y la segunda, él está trabajando con Victorina desde el 2010. Así que, bueno, está ahí, es parte de la familia también. Ah, desde el inicio también está. Está desde el inicio, desde el 2010 que nosotros nos presentamos por primera vez en la Bienal, y él, sin conocernos a nosotros, se acercó y nos dijo, usted tiene mucha proyección, quiero trabajar con usted. ¡Ah! ¡Qué copada! Yo la respuesta, sí, toda desinteresada, y hasta hoy en día, bueno, está acá, está metido en este proyecto. Muy bueno. Y eso está bien, que él puede plasmar ese crecimiento de la banda. Te consulto también, Tana, por, bueno, en el disco sé que tiene la participación de varios músicos invitados, si podés mencionarme alguno de ellos. Sí, bueno, trabajó con nosotros Mati Zabak, que es baterista de AIRAC, y también se animó a grabar unos timbales, unas cumbias que tenemos. Está Maca Rebel, que está en el primer tema, no nos queremos curar, una masa, lo que hace ella. Sí. Está también, están los vientos de Factor Fan, está Facu Sete, de Nunca el Nombre, tremendo, y, ah, Camilo Mancipar, también está tocando en la Tompeta, en el mexicano. Bueno, hay varios invitados, la verdad, no me los acuerdo a todos. Ah, sí, está Luis Gómez, tocando el violín en dos temas. Bien. Pero sí, una variedad que si hubiese sido por nosotros, hubiésemos metido muchísimos más con él. Claro. Pero bueno, después hay que llevarlo a la realidad. Bien, ¿y cómo calificarías vos este disco? Y si hay, mirá, si es de un 1 al 10, yo te diría un 11. Un 11. Es espectacular. Muy bueno, bueno. Pero no sé por qué. Porque creo que ya hemos llegado, como banda, con estos 10 años, hemos llegado a lo que queríamos, que era naturalizar el estilo de tal manera que no suene ni forzado, que suene bueno, y que ya sea una identidad totalmente lograda. Y creo que con este disco lo hemos logrado. Bien. Yo tengo una pregunta para la Tana. ¿Cómo andás? Martín Rueda te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Martín Rueda. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Che, vos sabés que a muchos músicos el tema de la cuarentena y el aislamiento les jugó a favor porque, bueno, se encerraron y empezaron a tocar el piano, la guitarra y a componer y a disponer de todo ese tiempo que a lo mejor antes no tenían por las giras y todo eso. ¿A ustedes cómo les pegó el tema de la cuarentena? ¿Por el lado creativo o de la banda? Por el lado creativo. Primero terminar el disco porque nos faltaba, hay un pelín para terminar, que era la parte de la masterización y de la edición, lo último sería, por suerte, no nos agarró cuando ya estábamos grabando o estaba la gente invitada grabando. Lo terminamos desde casa cada uno online con el ingeniero de sonido, igual que la masterización. Lo que sí nos agarró, digamos, con esto decimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Hay que mostrarnos. Así que como no podemos tocar en vivo, que era nuestra idea de presentación con todos los invitados, decidimos hacer una serie de videos así que estamos trabajando para meter la imagen a esa música también. al menos unos cuatro o cinco videos. ¿Y qué van a hacer? ¿Los cuadraditos que están haciendo ahora o otra cosa? No, no, otra cosa. Otra cosa. No, porque viste que ya está como... Está saturado el tema de los videos, de los cuadraditos, cada uno en su casa y por ahí ya. No, 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 porque no son videos de tocar en vivo o tocando nosotros. Son videos pensados con guión. Y nos animamos a meternos en la producción de videos. Lo sabemos nosotros mucho, pero... Y salió bueno. Y salió bueno. Aparte. La verdad que sí, está ahí. No, te quería preguntar, ¿qué estás escuchando ahora? Ahora estoy escuchando una banda que se llama Máquina Candela, que me encanta, una banda colombiana, que la descubrí porque me la recomendó YouTube de casualidad. No sé, estaba estudiando justo y la encontré y me re gustó esa banda. Y ahí estoy escuchando. Me gusta escuchar bandas nuevas que... Sí. O quizás bandas que no las conoce mucha gente. Bien. Bueno, Martín, ¿tenés alguna otra pregunta? No, no, no. Para la Tana. Bueno, me parece a mí cerrar con la explicación, porque a mí me gusta mucho el motivo. ¿Por qué le pusieron Victorina Zanada a la banda? Bien. Victorina Zanada, el nombre lo eligió Juan Francisco Preti, baterista. Él estaba leyendo justo un libro de Tamara Bunke en ese momento, de las conquistas, de las mujeres, de las victorias que habían logrado, mujeres luchadoras. Y él quiso relacionar el nombre de... O sea, Victoria, Victorina, que no quede tan Victoria. Entonces dijo, no, vamos a poner la Victorina. Y Zanada de Zanar. Así que eligió un nombre de compuesto, que a todos nos gustaba ya la idea de un nombre compuesto. Y estaba bueno porque tiene un sentido, no significa nada. O sea, tiene un sentido, pero si vos, por ejemplo, ponés el nombre de Victorina Zanada, te va a parecer solamente que es una banda. Claro, claro. Y eso estaba bueno también. Que sea que aparezca que es una banda, porque quizá no compartiamos que exista el nombre, no sé, qué sé yo, lucecitas del cielo. Claro. Porque va a aparecer cualquier cosa. Claro. Entonces tenía que ser un nombre compuesto que no signifique nada, que tenga un significado, pero que no signifique nada. Que no te aparezca otra cosa que no sea la banda. Encierra perfecto. Suena muy lindo además, suena lindo, Victorina Zanada. Sí. Mucha gente cree que yo me llamo Victorina. Y ojalá que me llame un nombre lindo. Bueno. Me llamo María del Carmen. Bueno, pero para todos soy la Tana también. Eso no... María del Carmen, te digo, la verdad me enteré hoy yo de María del Carmen. Me arruinaron. Bueno, Tana, fue un placer charlar estos minutos con vos. Te agradecemos el tiempo. Y bueno, vamos a escuchar el disco, a reproducir las canciones también acá en Rec. Y bueno, invitamos a la gente que también lo haga. Te mando. Muchas gracias, Beba, por el espacio. Muchas gracias a Martín, a Connie, que los estoy escuchando. Les mando un abrazo. Y sí, bueno, los invito a que escuchen el disco, porque está muy bueno. Y además apoyan a las bandas de Santa Fe. Hay mucho material acá. Que entren a investigar, porque Santa Fe tiene muchos artistas. Y es el tiempo, este es el tiempo para apoyarlos. Así que, bueno, los invito a escucharlos. Perfecto. Muchísimas gracias, Tana. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Ahí escuchábamos a la Tana de Victorina Zanada, que nos contaba del nuevo disco que lanzaron, Rimbombante.